Entonces, ¿les gustó para que se la dediquen a las esposas? Para que el amor no muera, señores. Para reconquistar a la pareja. Para que la hagan sentir nuevamente mujer deseada. Órale, pues. La canción se llama Le pido a Diosito por ti. Esto es Soy Unilingüe. Despierta, mi bien, despierta. Hola, mi galletita glaseada. Te extrañé. Amo a la mis. En cuanto despierto. Antes de ponerme un cuento. Le pido a Diosito por ti. Mientras me cepillo. Enjuago bien mi rastrillo. Le pido a Diosito por ti. Por siempre, pa' siempre estarás en mi corazón, mi amor. Por siempre, pa' siempre, el gasto te voy a dar, chiquita. Juntos para siempre, porque así tiene que ser gordita. No, no rompas mi corazón. Por siempre, pa' siempre estarás en mi corazón. Mi amor, por siempre, pa' siempre, el gasto te voy a dar, chiquita. Juntos para siempre, porque así tiene que ser gordita. Juntos para siempre, pa' siempre, el gasto te voy a dar, chiquita. Sigo enamorado. ¡Ay! ¡Cuánto amor! ¡Cuánto amor! Yo creo, mis, si no me equivoco, felicidades por esta letra tan espectacularmente melosa. Muchas gracias. Yo creo que es la letra que más miel derrama, más cariño. Sí, cajetosa está, cajetosa. Gracias.